Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Hola, ¿cómo estáis? Bien. El vídeo de hoy va a ser controvertido, porque muchos creen que los ovnis suelen ser alienígenas con naves extraterrestres que nos visitan, incluso entre personas que se desviven por encontrar señales extraterrestres en el espacio exterior o por el descubrimiento de vida en algún exoplaneta lejano. Pero razonando un poco, tales acontecimientos no tendrían el menor interés si realmente estamos siendo visitados aquí mismo en la Tierra diariamente por aliens, ¿nos parece? Bueno, si los extraterrestres quisieran ser vistos, ya conoceríamos de su existencia sin lugar a dudas, y ningún gobierno podría ocultarlos. Y si no quieren ser vistos, si considerásemos que la mayoría de casos ovnis son en verdad naves extraterrestres, pues se esconden muy mal. Y ni siquiera tienen tecnología de camuflaje para sus naves. Si realmente quisieran pasar desapercibidos, tampoco se presentarían en forma de brillantes luces en plena noche. Comencemos analizando qué es un ovni en realidad, pues muchas personas creen que siempre se trata de una nave intergaláctica que llega a nuestro planeta. OVNI es la sigla utilizada para denominar a un objeto volador no identificado. Es eso solo. Es muy probable que ya lo sepáis, pero hay cantidad de gente que inconscientemente cree que al hablar de un ovni, siempre se trata del medio de transporte de seres de otros mundos. En la mayoría de los casos, esos objetos paranormales terminan siendo identificados poco tiempo después como objetos verosímiles y con una explicación científica. A lo largo de la historia, diferentes culturas de todos los rincones del planeta han dado testimonios de toda clase de seres cuya existencia escapa a la razón. Desde dioses y todo tipo de fantasmas y espíritus, hasta demonios, criaturas místicas y animales extraños. Pero en el siglo XX estalló un nuevo fenómeno como consecuencia de la exploración espacial, el de los extraterrestres. Los ovnis suelen confundirse principalmente con cohetes, aviones, globos meteorológicos o aerostáticos, meteoritos, cometas, cazas, satélites, bengalas, la Estación Espacial Internacional, drones, fenómenos atmosféricos varios, ilusiones ópticas creadas por los rayos solares y sus reflejos, etc. Estas fotografías podrían parecer ovnis, pero en realidad es la luz del sol y sus reflejos ópticos. Aunque parezca mentira, también pueden confundirse ovnis con aves e insectos. Como el objeto sale fuera de foco, al colarse en movimiento en la fotografía, se muestra borroso y su forma original se distorsiona. Pero no sólo en fotos, también se pueden captar extrañas luces en el cielo que resultan ser aves. Aquí estáis viendo un ejemplo. Incluso una simple bengala puede ser confundida fácilmente por una enigmática luz que sólo puede ser debida a algún tipo de nave extraterrestre. Pero recientemente, y porque la ciencia avanza, se han descubierto más fenómenos naturales extraños que pueden confundirnos, como son los sprites o duendes atmosféricos. Más desconocidos son los rayos globulares, pero no por ello, dejan de ser una inmensa fuente de supuestos avistamientos aliens. El rayo globular, también conocido como esfera luminosa, se trata de un fenómeno natural relacionado con las tormentas eléctricas. Toma la forma de un brillante objeto flotante que, a diferencia de la breve descarga del rayo común, es persistente. Puede moverse lenta o rápidamente, o permanecer casi estacionario. Se conoce poco sobre el fenómeno, pero no son extraterrestres. El 23 de diciembre de 2017, la empresa SpaceX lanzó un cohete Falcon 9. El lanzamiento no habría llamado la atención de los medios, de no ser por el espectáculo de luces que creó en el horizonte de Estados Unidos y México. No os aburriré con detalles y, ciertamente, se ve extraño. Todo tiene su explicación, pero es extensa. El caso es que, además, para animar el cotarro, SpaceX decidió experimentar con la recuperación de la primera etapa y, además, la cofia del cohete. Las maniobras de la primera etapa y su sistema propulsor dentro de la estela de la segunda etapa crearon, en esta ocasión, un objeto brillante móvil que se ve detrás del cohete y que aumentó todavía más la extrañeza del fenómeno. Evidentemente, muchos afirmaron haber visto una extraña nave de origen extraterrestre. Bueno, este pobre hombre ruso confundió un dron con un ovni y empezó a correr atemorizado. Yo, por lo general, no me fío de las fotos de supuestas naves extraterrestres, generalmente porque se ven muy mal, pero sobre todo por lo fácil que es manipularlas. Unos teóricos de la conspiración difundieron esta imagen de una supuesta nave espacial extraterrestre visitando nuestro planeta. Un canal de YouTube cuyo nombre no voy a decir, pero con cientos de miles de suscriptores y dedicado al fenómeno ovni, la publicó como una evidencia de un claro avistamiento extraterrestre, llegando a convertirse en viral. Para muchos, se trataba de una prueba definitiva de extraterrestres viajando hasta nuestro planeta. Algunos escépticos sugirieron que podría tratarse de una gota de agua en la lente. Otros dijeron que podría ser un globo meteorológico, que es una de las alternativas más comunes, pero estaban en un error. Fijaos, este es el logo de Google Photosphere, una aplicación que te permite tomar fotos panorámicas. ¿Qué era, pues, el ovni? En este caso, una simple marca de agua difusa en una imagen. Juzgad vosotros mismos. Si un día observáis una brillante luz que aparece repentinamente y luego desaparece en el firmamento, no se trata de ningún ovni. La Sociedad de Astronomía del Caribe ya explicó que se trataba de brillantes destellos de luz ocasionados por el paso de brillantísimos satélites. Y aunque solo es visible por unos instantes, su impresionante brillantez supera incluso la de la Estación Espacial Internacional. Se trata de satélites Iridium, que tienen tres antenas pulidas que son sumamente reflectantes, por lo que al recibir la luz solar emiten brillantes destellos de luz. Debido a la forma de las antenas, los destellos de luz reflejados son enfocados de forma direccional hacia algunas áreas en específico, al pasar sobre nuestra zona. ¿Aquí vemos por fin un ovni? Pues en realidad, parece que tampoco. Es un extraño meteorito que emite una luz verdosa atravesando el cielo de Argentina en julio de 2015. El evento causó gran revuelo, pero se trató de un meteorito procedente de las lluvias acuáridas y su tono verde responde a que estaba compuesto por aleaciones metálicas básicamente de cobre. Vale. En plena Guerra Fría, como podéis suponer, los Estados Unidos estaban obsesionados con la Seguridad Nacional Aérea, por lo que ante tanto avistamiento y testimonios de objetos voladores no identificados, abrieron una exhaustiva investigación que llamaron Proyecto Libro Azul para esclarecer tales fenómenos. Porque claro, no podían permitirse la posibilidad de que se tratase de objetos espía o militares procedentes de sus rivales soviéticos. Los estudios sobre esos ovnis, es decir, objetos voladores no identificados, se hizo por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ellos estaban realmente muy interesados en esclarecer la verdadera naturaleza de tales aparentes anomalías. Se recogieron 12.618 informes ovni, y al final se concluyó que la mayoría eran malinterpretaciones de fenómenos naturales. Unos cuantos fueron considerados fraudes directamente, y aproximadamente solo un 6% fueron clasificados como inexplicables para esa época. Como consecuencia de sus investigaciones, estudios y experiencias, las conclusiones del Proyecto Libro Azul fueron Ningún ovni sobre el cual hayan investigado las fuerzas aéreas ha supuesto ningún tipo de amenaza para la seguridad nacional. Las fuerzas aéreas no han encontrado ninguna prueba de que las observaciones clasificadas como no identificadas representen objetos o principios tecnológicos que vayan más allá de los conocimientos científicos de la época. No ha habido ninguna prueba que indique que las observaciones clasificadas como no identificadas fueran vehículos extraterrestres. Debido a estas conclusiones, el Proyecto Libro Azul declaró que las observaciones de ovnis fueron generadas debido a histeria de masas, individuos que se inventaban casos fraudulentos para buscar publicidad y beneficio, personas con psicopatías y malinterpretación de objetos explicables. Todos sus archivos están ahora disponibles para el análisis público. Desde la finalización del Proyecto Libro Azul no ha ocurrido nada que pueda apoyar una reanudación de las investigaciones ufológicas por parte de las fuerzas aéreas. Pero es evidente que para los amantes de los extraterrestres, las conclusiones del Proyecto Libro Azul no fueron aceptadas siendo intensamente criticadas. No resolvían el misterio, según ellos, y solo servían para aumentar la sospecha de que hay algo en los cielos que las fuerzas aéreas no quieren que nosotros sepamos. Desde que la CIA confirmó hace unos años la existencia del Área 51, según explicaron, un centro de investigación ajeno a los extraterrestres, el gobierno de los Estados Unidos se ha esforzado en evidenciar que la llegada a nuestro planeta de los hombrecillos verdes que aparecen en las películas no es más que una leyenda urbana sumamente extendida. En base a las evidencias históricas, es probable que en el Área 51 se esté llevando a cabo investigación y desarrollo con sistemas de armamento avanzados y pruebas en aviones experimentales que no son reconocidos oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos. No obstante, el secretismo que rodea la base ha hecho que llegase a convertirse en el tema principal de las teorías de la conspiración y del fenómeno OVNI. Según ellos, la base es usada para almacenaje, examen e investigación de una nave espacial extraterrestre, también para reuniones o labores comunes con extraterrestres y el desarrollo de los viajes en el tiempo y la tecnología de teletransportación. Según James Oberg, periodista especializado en temas espaciales después de haber trabajado en la NASA allá por 1990, los avistamientos son eventos simples como por ejemplo el vuelo de objetos habituales en el espacio. Según ha determinado, el ser humano no está familiarizado con estos fenómenos y cuando los observa sin conocerlos tiende a asociarlos con fuerzas extraterrestres o paranormales. Para el caso de las llamadas abducciones, los expertos han determinado que la sugestión y la mente son los verdaderos responsables del fenómeno y no así los presuntos extraterrestres. El tema fue analizado en profundidad por la profesora e investigadora de la Universidad de Harvard, Susan Clancy. Claramente hay fraudes, pero en cuanto a las personas que creían haber sido abducidas realmente, ella descubrió que no podían catalogarse como dementes ni se podía decir que sufrieran de algún tipo de desorden mental. Sin embargo, todas ellas tenían una clara tendencia a la fantasía y a tener creencias o ideas totalmente fuera de lo común. Prácticamente el 100% de los participantes creían en cosas como la astrología, el tarot, el aura, las terapias con cristales, etc. Para la profesora Clancy se trata de una serie de acontecimientos a nivel cerebral tales como los llamados sueños paralizantes y los falsos recuerdos creados por la mente, entre otras cosas, que en conjunto dan lugar a este tipo de falsa creencia que la persona realmente ha sido secuestrada y manipulada por seres de otro mundo. Ya le dediqué todo un vídeo a los falsos recuerdos, muy interesante, os lo dejo en la descripción del vídeo, y cómo es sumamente fácil que el cerebro nos engañe e incluso creer como verdaderas experiencias que jamás han sucedido realmente pasaron. Ya está la constatación de que se pueden implantar falsos recuerdos en las personas de una forma muy sencilla. Al igual que somos capaces de coger un recuerdo, contaminarlo y dejarlo irreconocible, también podemos crear uno nuevo e interiorizarlo como propio. Basta con pensar y visualizar muchas veces un evento para que empecemos a recordarlo, incluso basta con soñarlo con cierta insistencia. Un hecho imaginado lo suficientemente vívido puede dejar en nuestro cerebro la misma marca que un hecho realmente ocurrido. Pasado algún tiempo, determinar si ciertas cosas las hemos vivido o nos las hemos imaginado resulta difícil. El caso es que a base de imaginar esas abducciones de forma reiterada o de recibir influencias externas que los sugestionen como películas, medios de comunicación insistentes al fenómeno u otros testigos con los que se reflejan acaban por creer que lo que está en su mente es cierto. Muy bien, en cuanto a las marcas en los cultivos, durante años fueron señaladas como un extraño lenguaje realizado por naves extraterrestres para comunicarse. Sin embargo, se sabe que cualquiera que aplique los conocimientos geométricos y utilice los cálculos adecuados y unas pocas herramientas como básicamente un par de tablas y una cuerda puede hacerlos. De hecho, a lo largo de los años diferentes personas ya se han adjudicado a la autoría de estas marcas o círculos en los cultivos. Estos círculos se hacen con fines comerciales, bromistas o para llamar la atención en la gran mayoría de casos. En 1991, Duke Bower y Dave Shirley afirmaron que fueron ellos quienes iniciaron el fenómeno en 1978. Para demostrar su caso, hicieron un círculo delante de los periodistas. Un defensor de las explicaciones paranormales de los círculos de las cosechas, Pat Delgado, examinó el círculo y lo declaró auténtico antes de que se revelara que era un engaño. Actualmente, no hay ninguna prueba que refute que los círculos son creados por el hombre, preferentemente durante la noche. Hay personas que saben hacer círculos en los cultivos muy complejos y algunos de ellos se dedican a hacerlos de manera profesional. De hecho, hay gente que se dedica a hacer círculos y figuras en los cultivos para ganarse la vida. Rob Irving y John Lundberg son dos de ellos e incluso tienen una página web donde detallan sus proyectos y comentan las reacciones de la prensa y cómo los ufólogos se niegan a creer que son obra suya cuando las ven. y círculos y círculos Gracias por ver el video. Bien, este video, aunque persuasivo, se vendió como real en 2007 y la mayoría picó. Posteriormente se descubrió que era un montaje. Los creadores del software hicieron una demo en la que demuestran que todo era falso. Esto era en 2007, imaginaos ahora. Cada vez las posibilidades de la tecnología nos pueden hacer creer cosas que simplemente no existen. Bueno, puede que estas imágenes que estáis viendo de fondo, sí den el pego. Pero una vez más, siento decepcionaros, se trata de un montaje. Concretamente es obra de Mariano Miguel, como ilustración de un video para su canal YouTube. La industria y dinero que se mueve alrededor de los avistamientos OVNI, sobre todo la destinada a hacer creer que se trata de naves alien, es enorme. Por lo que no es de extrañar que este movimiento incurra a todo tipo de argucias para extender su idea. Hay localidades muy conocidas por sus avistamientos OVNIs, que venden souvenirs y todo tipo de artículos y merchandising alien. Por supuesto, los lugareños están encantados con lo que gasta este tipo de turismo, por lo que aprovechan cualquier ocasión para difundir todavía más la creencia. Más allá de creer o no en avistamientos, el fenómeno OVNI se ha convertido en un enorme y suculento negocio insaciable. Las nubes, más de una vez, dicen mucho. Es mirar el cielo. Hay que creer para ver. 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 ¿Los extraterrestres ya están entre nosotros? ¿Qué sentido tendría buscarlos tan lejos si están aquí mismo? ¿Los OVNIs se pueden explicar de algún modo científico o son naves repletas de extraterrestres? Más aún, ¿hay una conspiración entre los gobiernos y los extraterrestres? Nada más por hoy y nos vemos próximamente. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!